Poco a poquito yo te vi crecer Hoy que estás linda no te olvidarás Porque de pena yo te moriré Quisiera decirte adiós Y no puedo, y no puedo Quisiera decirte adiós Y no puedo, y no puedo El frujo de tu amor me quiere cautivado El frujo de tu amor me quiere cautivado Si quieres dejarme tú no puedes, no puedes Si quieres dejarme tú no puedes, no puedes Porque yo fui quien te dio el primer beso de amor Porque yo fui quien te dio el primer beso de amor Y no puedo, y no puedo, y no puedo Hoy que estás linda no te olvidarás Porque de pena yo me moriré Hoy que estás linda no te olvidarás Porque de pena yo me moriré Hoy que estás linda no te olvidarás Porque de pena yo me moriré Y no puedo, y no puedo Y no puedo, y no puedo 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 No puedo, y no puedo